Buenas tardes, ya le invito a que se informe sobre el ámbito cultural granmense. Este 30 de abril se celebra el Día Internacional del Jazz. En la provincia de Granma, una joven agrupación rinde tributo a este arte musical con su creación cotidiana. Veamos. Los acordes de River Jazz inundan la noche. Inicia así una jornada peculiar para quienes asisten a este espacio fijo que cada tercer jueves del mes ofrece la filial de música de la UNED en Granma. El líder del proyecto es el pianista Ronald Rivero, quien tiene a bien compartir cada presentación con solistas y creadores musicales del territorio. La agrupación se creó oficialmente hace poco menos de un año y ya cuenta con muchos admiradores que llegan hasta acá para deleitarse con la ejecutoria de estos jóvenes músicos que incluyen en su repertorio latin jazz, jazz tradicional y fusión. A ellos integran ritmos cubanos como la Guajira con el único objetivo de mostrar que la música es lenguaje universal desde el que se puede entender los más armoniosos puentes. En Granma, Yaqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Este fin de semana se desarrolló en la ciudad de Bayamo la versión granmense de la decimosexta Feria Internacional Cubadisco 2012. La Isla de las Mil Cuerdas resuena. En su versión granmense, la fiesta del disco cubano rindió homenaje a la guitarra y a personalidades de la música en la provincia, cuyo legado perdura en las nuevas generaciones. Tal es el caso de Miguel Pérez Ríos, Lange y el grupo Enhorabuena, así como del ya desaparecido físicamente Lázaro Escul. Desde sus cuerdas y acordes, la guitarra convida al buen hacer. Su música acoge, agolpa sentimientos, conmueve, impregna. Motivos estos que inspiraron la expo transitoria simbólicas guitarras que como parte de la versión granmense de la decimosexta Feria Internacional Cubadisco 2012 fue inaugurada en la ciudad de Bayamo. Instrumentos pertenecientes a los músicos Olimpo Pimpolaó, Nerio González, Ibrahim Mendoza, Enrique Olasábal y Alquinteto Rebelde conforman la muestra junto a la pieza de alto valor artístico de Nemesio Calas Oduardo, evanista que desde 1883 dio vida no solo a esta guitarra, sino también a su estuche. A propósito de la expo, la licenciada Dunia Ortiz ofreció un conversatorio acerca de la panorámica de la guitarra en Cuba, su confección, evolución y su práctica en la isla. Igualmente se refirió a la trova tradicional cubana de la cual es la guitarra protagonista hasta su papel actual dentro de la música nacional. Son estas guitarras cómplices de serenatas, encuentros de amigos y prestigiosos conciertos que sus propietarios ofrecieron no solo en Cuba, sino en otras partes del mundo. Reverencia imprescindible entonces a un instrumento que ha acompañado siempre a la música cubana. El Cubadisco 2012 en este territorio incluyó igualmente la apertura de una exposición de las artes plásticas dedicada a la música, expoenta de libros y discos, así como el concurso popular de guitarra. El ganador del certamen, Felipe Aguilar Mora, fue además agasajado por varios organismos e instituciones de la provincia por su destreza en el instrumento. En la gala clausura, el público pudo disfrutar del coro profesional de Bayamo, la orquesta de guitarra de la Casa de la Cultura 20 de Octubre y de la Sinfónica Juvenil del Territorio con su acostumbrada maestría. Con esta información me despido. Tenga usted muy buenas tardes.